Yo sólo sé que montaron Dancin' a D-Gepto, en A-D-Gepto Archie Indie Gepto, en A-D-Gepto Dancin' a D-Gepto, en A-D-Gepto Yo sólo sé que montaron Dancin' a D-Gepto, en A-D-Gepto Archie Indie Gepto, en A-D-Gepto Dancin' a D-Gepto, en A-D-Gepto Archie Indie Gepto, en A-D-Gepto Yo solo sé que montaron To' el mundo rayado del coco Yo solo sé que montaron En el ghetto y yo solo sé que montaron Fue el mundo rayado del coco Yo solo sé que montaron Yo solo sé que montaron Dancin' a Gepto, en Gepto Archie Indie Gepto, en Gepto Dancin' a Gepto, en Gepto Archie Indie Gepto To' el mundo rayado del coco Yo solo sé que montaron Dancin' a Gepto, en Gepto Archie Indie Gepto, en Gepto Dancin' a Gepto, en Gepto En el get bye bye, todo el mundo Yo solo sé que montaron Yo solo sé que montaron En el get go rayo del coco Yo solo sé que montaron Yo solo sé que montaron En el mundo rayo del coco Yo solo sé que montaron En el get go rayo del coco Yo solo sé que montaron Yo solo sé que montaron En el get go rayo del coco En el get go En el get go Y yo solo sé que montaron ¡Suscríbete al canal!